Poco más de 40 profesionales destacados que laboran en el Hospital Goyeneche, desde hace tres años no reciben el pago de sus guardias y bonificaciones, además de sus salarios en algunos casos, por no existir el presupuesto para cumplir con estas responsabilidades. La ley señala, en algunos de sus parques, y ahí está una contradicción evidente, la ley señala que un personal destacado debe pagarse sus guardias y sus incentivos en el lugar de destino, que en este caso seríamos nosotros. Pero hay un problema, que el personal destacado del lugar de origen ya está presupuestado, no sé si me dejo entender. El personal destacado que es nombrado, su presupuesto está en el lugar de origen. Talavera Delgado refirió, pues, que este presupuesto estaría destinado a los establecimientos de origen, valga decirlo, lugares donde de un inicio los profesionales médicos laboraban antes de ser trasladados al Hospital Goyeneche. Lo que llama la atención es que una vez que se hace conocer el tema de esto que le explico, que todo está presupuestado en el lugar de origen, el Estado no puede presupuestarle a usted en un sitio y presupuestarle en otro. No puede hacerse dos presupuestos para una misma persona. Por lo tanto, ese presupuesto que tiene acá en la institución de origen debe venir a la institución de destino, ¿no es cierto?, porque usted pide por enfermedad venirse acá, debe venirse con todo. Hablamos que es una deficiencia legal. Es una deficiencia de la ley, que hace que nosotros que necesitamos personal destacado porque con eso sobrevivimos, nosotros necesitamos personal destacado porque no tenemos personal, ellos nos ayudan a trabajar, a sostener el hospital. El director del hospital nos graficó que existía una deficiencia en el decreto legislativo 276, normal legal, que no contemplaría la posibilidad de trasladar estos recursos para cancelar la deuda con los trabajadores. Aquí tiene su presupuesto global, global, acá el presupuesto es global. Cuando viene en calidad de destacado, viene a la institución de destino, en donde la ley señala que este personal acá debe pagarse guardias o incentivos. Acá, la ley señala eso. Esa es la incongruencia de la ley. Si este personal está presupuestado todo acá, ¿cómo se va a programar acá? Entonces, por eso es que nosotros venimos reclamando de que el personal que viene destacado por razones familiares o de salud o de capacitación debe venir con todo su sueldo. Entre las gestiones que se lograron realizar en la gerencia de salud, se encuentra la posibilidad de gestionar una partida adicional para cumplir con este compromiso. El monto adeudado alcanzaría los 600 mil nuevos soles.